Esta casa de campo restaurada está situada en Ovio, a 1,5 kilómetros de la playa de Cuevas del Mar. Ofrece vistas espectaculares a los picos de Europa y tiene aparcamiento gratuito. Las habitaciones del hotel Ovio son de estilo rústico y cuentan con conexión wifi gratuita, calefacción y suelo de madera. Algunas tienen vistas a las montañas y también hay algunas con techo con vigas de madera. Todas incluyen baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Se sirven desayunos y el hotel alberga una terraza tranquila con vistas a los grandes jardines, además de un bar y servicio de habitaciones. El hotel ofrece servicio de lavandería y mostrador de información turística con servicio de alquiler de coches y bicicletas. Además, podrá practicar senderismo o piragüismo en los alrededores. La localidad de Nueva se encuentra a un kilómetro y el Parque Nacional de los Picos de Europa está a unos 45 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.